Suecia es tal vez uno de los mejores ejemplos de la sociedad de bienestar en el mundo. Se desarrolla a través del concepto de solidaridad, que significa que el Estado se encarga de distribuir los recursos y el dinero que obtiene para que de esa forma todas las personas puedan recibir educación, salud y una vida digna. Especialmente está pensado para aquellas personas que por distintas razones y por sí solas no logran vivir bien. Esta distribución de recursos se puede hacer gracias a un sistema de impuestos. Por eso los impuestos en el país son tan altos, un promedio de 44.4%. Después el Estado se ocupa de casi todo. Un aspecto que diferencia a Suecia de otros países es que no son los hijos adultos a ocuparse de sus padres, el Estado se encarga del cuidado de los mayores a través de instituciones o de asistencia a sus domicilios. Suecia es el quinto país en superficie de Europa con 450.000 kilómetros cuadrados. Su población es de casi 10 millones de habitantes con una densidad muy baja de 21 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una monarquía parlamentaria con un primer ministro. El país es uno de los más desarrollados del mundo y se encuentra en el puesto número 15 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. El 98% de la población tiene acceso a Internet, constituyéndose como el país que tiene el mayor acceso en el mundo. Generalmente Suecia está a la cabeza en distintos temas. Por ejemplo, los suecos son muy cuidadosos con el medio ambiente. También en aspectos de equidad de género son pioneros. Como ejemplo de la igualdad entre hombres y mujeres, está el derecho de los padres a 16 meses de licencia por paternidad, es decir, que están con sus hijos durante todo ese tiempo recibiendo el pago de un sueldo. Esos 16 meses los pueden repartir entre padre y madre, como desee la pareja. Suecia pasó de ser una sociedad agraria a un estado de bienestar súper desarrollado en poco menos de un siglo. Desde 1860 a 1920, Suecia era un país campesino muy pobre que expulsó a la mitad de su población. Más de un millón de personas emigraron hacia Estados Unidos. Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el país desarrolló un profundo proceso de reformas con seguridad social, efectividad económica y consenso entre los trabajadores y los empresarios. Esto permitió aumentos en las pensiones, crear un seguro de salud universal y educación de nueve años obligatoria. Entre algunas políticas, ese mismo consenso entre trabajadores y empresarios permitió que el país tenga una economía fuerte donde existe mayor cantidad de multinacionales per cápita en el mundo. Sobresalen grandes empresas multinacionales suecas como Volvo, Tetra Pak, Ikea, Alfa Laval, Bakko, Electrolux, Genesi Maurits, Securitas y en los últimos años Skype y Spotify. El sistema de salud es universal para toda persona que vive en Suecia. Si una persona que trabaja se enferma, recibe durante el tratamiento por lo general el 80% del salario. Y si un sueco queda desempleado, recibe un pago proporcional a su último salario durante un año y generalmente tiene la posibilidad de realizar cursos de capacitación para poder reciclarse en otro lugar de trabajo. ¿Será Suecia el país que encontró el mejor equilibrio entre equidad social y libertad? Es una pregunta abierta. Priscila, desde Estocolmo, me despido de ti de la teleaudiencia de TVN.